Ella es como mi sangre Que recorre mi sed Su veneno, el desastre Que anestesia todo mi alrededor Cuanta falta me hace Conectar con su piel Salvaje y blanca parece Como nieve congelando mi voz Tormenta de deseos Emergiendo otra vez Como truenos resuenan Castigando mi razón otra vez Estar comido por el sentimiento de no saber quién soy Entre camino incierto sin saber por dónde voy Deje de ser rey para convertirme en peón Y deje de volar el cielo pa' caminar con vos Sé que en este lío soy solo un desastre Y convertí mis fracasos en una obra de arte ¿Cómo odiarte si deje pasar el tren para esperarte? Miradas que hablan silencio Que matan abrazos Que calman palabras Que sanan secuencias Que pasan amigos Que dan pa' corazón Que quema persona indicada Lleno de problemas Lleno de problemas Amor que sobrepasa La soledad se personificó Y somos amigos Teniendo cosas en común Y ahora vive conmigo Y ahora vive conmigo Deje de ver los problemas como enemigo Y ahora vivo en paz Solo conmigo mismo Ella es como mi sangre Sangre que me quema Que recorre mis seres Mis seres y mis veneras Su veneno, el desastre Que anestesia todo mi alrededor Como, 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 hey Cuánta falta me hace Distancia que me daña Conectar con su piel Deseo que me lleve Salvaje en blanca parece Como nieve congelando Oh, oh, oh Ya, ah, ya, ya, ya Para ti un paradín como Anadín pa' cumplir todo tu deseo Ese Guarabí para mí no lo vi dentro de tus recuerdos Solo de ti me acuerdo, siento que no es tu cuervo Sigo siendo solo un preso a sentimientos muertos Pero fui el culpable por haber confiado en vos Porque cuando la mano era el cifro que se transforma en dolor Como yo no hay dos, sorry baby pero a mí ya no hay compasión Hoy me toca arrancarte de mi vida con el final de esta canción